Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Transportistas de diversas rutas de microbuses bloquearon la circulación en Avenida Madero Poniente y Ventura Puente de Morelia para exigir al gobierno del estado la entrega de 282 concesiones que a decir de ellos les debieron entregar desde el mes de diciembre tras un decreto publicado en el periódico oficial Se refiere a 282 números económicos que se van a concesionar mediante el periódico oficial que salió en diciembre y tenemos las órdenes de pago y no nos las han hecho valer las órdenes de pago no sé a qué se debe pero ahorita nos están diciendo que ya no existen esas 282 Con la toma de las oficinas de la Secretaría de Finanzas, la Comisión Coordinadora y la Dirección de Transporte Público los transportistas solicitaron al gobierno que antes de que concluya la presente administración se resuelva la situación de por lo menos 800 concesiones Para Cuasar TV, Sandra Saenz Dos presuntos integrantes de un grupo delictivo murieron y uno más fue detenido durante un enfrentamiento entre pistoleros y elementos de la Policía Ministerial y Fuerza Ciudadana registraron en el municipio de Zamora en el cual también resultaron lesionados dos oficiales Los hechos se registraron durante la tarde del jueves cuando los policías ministeriales y de seguridad pública estatal realizaban un recorrido de vigilancia sobre la calle Lorca de la Colonia Valencia, segunda sección y localizaron dos motocicletas con reporte de robo Cuando revisaban los registros de dichas unidades, fueron agredidos a balazos desde el domicilio marcado con el número 71 Los elementos policíacos repelieron la agresión iniciándose un enfrentamiento que se prolongó por casi dos horas Para Cuasar TV, Sandra Saenz Un saldo de dos personas muertas y derrame de combustible dejó la noche del jueves el choque de una pipa cargado con ácido fosfórico y un autocompacto en Autopista de Occidente, Tramo Morelia, Guadalajara El accidente se registró poco después de las 23 horas en el kilómetro 372 a la altura de la población de Juaniqueo Tras el fuerte impacto, ambas unidades quedaron destrozadas y el tanque de la pipa perforado por lo que los cuerpos de auxilio cerraron la circulación de la autopista durante más de dos horas y acordonaron un diámetro de 800 metros para evitar que se registrara un incidente mayor Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV Un menor de 16 años de edad murió y su abuela de 54 años resultó lesionada luego de que dos sujetos les dispararon en varias ocasiones cuando ingresaban a una panadería de la colonia Tierra y Libertad, al poniente de la capital michoacana Los hechos se registraron a mañana de este viernes cuando el menor identificado como Noé junto con su abuela de nombre Laura, ingresó a la panadería ubicada en el número 11 de la calle Cadi casi esquina con Espiridión y en un momento determinado, dos jóvenes de entre 20 y 25 años que tripulaban una motocicleta les dispararon en varias ocasiones para de inmediato darse a la fuga Al arribar, los paramédicos solo confirmaron la muerte del menor mientras que la quincuagenaria fue trasladada a recibir atención médica a un hospital donde fue reportada como grave Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV Un menor de 11 años de edad perdió la vida atropellado por un camión del servicio público cuando circulaba a bordo de su bicicleta por la salida Charo a la altura del Conalep Morelia 1 Los hechos se registraron la mañana de este viernes cuando el conductor de la unidad marcada con el número económico 206 el cual cubría la ruta industrial, circulaba a exceso de velocidad y en un momento determinado alcanzó al menor y lo arrastró varios metros lo que le originó una muerte instantánea El chofer del camión se bajó de la unidad y se dio a la fuga dejando abandonada a su pequeña víctima por lo que algunas personas llamaron a los cuerpos de auxilio que solo confirmaron el fallecimiento En el lugar, la Procuraduría de Justicia dio inicio a las investigaciones para deslindar responsabilidades y detener al chofer Para Cuasar TV, Sandra Saenz El vicealmirante Luis Mario Ramón Bravo Román es el nuevo comandante de la décima zona naval con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán Este viernes se realizó la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas en las instalaciones de la décima zona naval ante la presencia del comandante de la sexta región naval almirante Arturo David Lendeche Sofán El comandante que entregó el mando de armas vicealmirante Alfredo Morales Mendoza dio un reporte del Estado que guarda la zona naval al momento de su relevo El nuevo titular de la zona naval en uno de los puertos más importantes del país el vicealmirante Luis Mario Ramón Bravo inició en la Marina el 7 de agosto de 1972 en la escuela naval como cadete Con información de redacción, informa Cuasar TV Este domingo 19 de julio habrá un partido retro Atlético-Morelia contra Chivas de Guadalajara Se podrá ver nuevamente a estrellas de la talla de Zulile Desma Benjamín Galindo y el queridísimo de la afición Claudino La cita será en el Venustiano Carranza en punto de las 12 como en los viejos tiempos del glorioso Atlético-Morelia Llama al 317-6092 y pide tus cortesías en las oficinas de Cuasar TV Con información de redacción, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán